Los usuarios del puerto de Noray están hartos. Los robos han sido una situación habitual... ...pero en las últimas semanas se han intensificado... ...y los propietarios de las embarcaciones... ...se sienten desprotegidos. Queremos tener una seguridad porque tenemos nuestras embarcaciones... ...tenemos materiales que cuestan mucho dinero... ...y lo tenemos la embarcación... ...y claro, nos gustaría estar seguro en nuestras casas... ...sabiendo que nuestros barcos están bien... ...y notan esta inseguridad que tenemos... ...porque lleva aquí, vamos, ha habido varios robos consecutivos... ...y la verdad que no se está tomando ningún... ...vamos, ninguna medida en lo que está pasando... ...y se avisa ya muchas veces y siguen las mismas... ...y no nos dan solución". Explican que la puerta del pantalón se puede abrir con facilidad... ...si las fuerzas o que incluso se puede saltar... ...también cuentan que la cámara de vigilancia... ...que apunta a las embarcaciones fue girada durante 24 horas... ...hasta que alguien del puerto se dio cuenta. ...y estamos indignados, estamos pagando por un servicio... ...y queremos que nos lo presten. Para protegerse entre ellos han creado un grupo de WhatsApp... ...en el que hay casi 100 miembros... ...para que puedan avisarse los unos a los otros... ...por si ven algo extraño cuando van al puerto. Aseguran que en esta última semana han entrado en 10 barcos ya... ...y es por ello que piden medidas. ...para que la autoridad portuaria tome medidas... ...porque no es normal que estemos pagando religiosamente... ...siempre, nunca fallamos, estamos pagando... ...y no tenemos, no hay un servicio mínimo... ...que hagan algo... ...nosotros lo que estamos estudiando ahora es parar las cuotas... ...todos los usuarios. Además, no tienen claro cuál es la entidad responsable... ...de lo que ocurre en el interior del puerto. Cuando se llevaron el barco el año pasado... ...pues ha chocado contra mi barco... ...y todavía estoy esperando que me arreglen algo... ...después de una factura de 1.600 euros. Ahora mismo los robos son el mayor problema... ...que tienen que resolver... ...pero este no es el único... ...en especial las noches en las que los locales del puerto... ...se llenaban los fines de semana. Claro, los baños están ocupados... ...entonces que la gente que es lo que hace... ...salía fuera, hace sus necesidades... ...y muchas veces un fin de semana viene a tu barco... ...y te encuentra que hay vasos estrellados... ...critales por todos lados... ...y el típico regalito también... ...que te deja muchas veces... ...que cuando vuelve... ...o sea, va a tu barco para poder salir a pescar... ...te encuentras de regalito... ...te tienes que pegar un buen rato ahí... ...limpiando las cositas que te dejan... ...y no tenemos por qué estar en esa situación tampoco. De momento, los robos han sido denunciados... ...a la Guardia Civil... ...pero si no se toman medidas... ...para proteger mejor las embarcaciones... ...acudirán a los juzgados... ...para resolver a quien corresponde... ...hechar responsabilidad... ...pues hasta ahora nadie la ha asumido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!